Claro que tengo cosas de malvada, pero... La idea o lo que te motivó a congelar tus óvulos, que tú renunciaste al derecho que tenías de buscar una compensación económica del médico que te causó ese daño. Con lo que yo vi fue suficiente. O sea, tú lo viste con otra. Con lo que... Me enorgullece presentarles a una mujer que yo admiro muchísimo, talentosísima, actriz, presentadora, modelo. Bueno, lo voy a resumir en una sola palabra. Bueno, en dos palabras. Bellísimamente exitosa. Todo lo que hace Luis Emilia. Mi querida Jessica, gracias por aceptar esta entrevista. Ay, tan hermoso. Mil gracias, mi Juan. Un beso y un abrazo para ti. Hasta la tierrita. ¿Qué extrañas la tierra por estos días? Pues claro, siempre. ¿Qué es lo que más extraña? ¿Qué es lo que más extraño? Extraño mi familia y extraño la comida. Cuando no estuve en Colombia, extraño mi familia, extraño la comida y las montañas. Porque por acá... Tú te cuidas mucho. Tú te cuidas mucho la comida, ¿no? Mira que ahí hay un tema muy chistoso, porque la gente cree que yo solo como lechuga y agua. Y no, yo como de todo. De hecho, nosotros nos criamos comiendo ajiaco, sancocho, morcilla, longaniza, o sea, de todo. Pero, ya con el tiempo, empecé a comer más frutas y verduras. Porque antes de pronto que sí estaban en la dieta, pero no era como tan consciente de. Y hace como unos 12 años empecé con la onda de los jugos verdes, que gracias a Dios alguien lo puso en mi vida. Y empecé a tener mucho más conciencia como de la salud. Como que realmente al final tú eres lo que comes. La medicina de tu cuerpo es la comida. Y me volví muy consciente. Entonces, como de todo, gracias a Dios, pero sé comer. Pero tampoco me cohibo. Si un mierda... Una morcilla. De vez en cuando una morcillita. No, claro. Si quiero una morcilla, si quiero un chocolate, una pizza, un helado, sin problema. O sea, como de todo, pero soy feliz y no como con remordimientos. Qué bien, qué bien. Oye, Mayésica, ¿en qué andas? He visto que estás en un reality, en un show bastante exitoso también. ¿Cómo va eso? Pues va muy bien, mi Juan. Es la primera vez que recibo la invitación y hacer... Bueno, mentiras. La primera vez que acepto la invitación de hacer parte de un reality. Porque respeto mucho a la gente que hace los realities, pero me parece como súper heavy el tema de la convivencia. Y esta vez me invitaron a algo que me apasiona, que es el baile. En el programa Hoy en Día de Telemundo, el reality se llama Hoy en Día Bailamos. Y me metí en esta aventura a bailar y estoy feliz de la vida. Bien, bien. Bueno, he visto que has avanzado mucho. Has progresado. Pero, ¿podrías llegar a la final? ¿O hay noticias que podrían cambiar ese destino? Me va a hacer llorar tan temprano. Apenas estamos empezando, ella me va a hacer llorar. Todo iba muy bien, todo iba muy bien. Íbamos creciendo, como tú lo dices, mejorando. Porque de verdad, mi respeto es para el mundo del baile. Uno lo ve desde afuera y dice como que, ah, tan sencillo. Pero ya cuando te metes como en los zapatos de este oficio, es realmente algo muy fuerte. Muy demandante. Y estamos en la segunda semana y yo ya me lesioné. El día de ayer me lesioné. Tenía unos zapatos personales inadecuados. Y estaba haciendo un baile que requiere como mucho salto. Como banda, como regional. Y en una de esas caí mal y me lesioné la rodilla izquierda. Entonces, pues, por ahora estoy quieta y hay que esperar a ver si puedo reintegrarme o si ya con esto, pues, quedó fuera de la competencia. Lilina, claro, no, no. No quisiéramos que eso ocurriera, pero, oye, ¿a ti te inventan cuentos con todo aquel con el que te juntes? Con todos. Para bien o para mal. Para bien o para mal. Te estaban sacando cuentos con un bailarín, de hecho, ¿verdad? Con mi compañero me están sacando cuentos. ¿Pero sí o no? ¿Ah? ¿Pero sí o no? ¿Es carreta? No, es una, o sea, es un ser humano maravilloso, es súper guapo, súper profesional, pero, pero estamos como equipo de trabajo, ¿me entiendes? Estamos como compañeros, como equipo de trabajo. Nos captaron por ahí en un video orando y siempre oramos. Lo que pasa es que es como la gente lo quiera ver, ¿no? Siempre oramos antes de las presentaciones. En ese momento previo al estudio alguien nos grabó y pues obviamente no nos dimos cuenta y lo montaron y ya empezaron a hacer pues como todo el chisme de la vida, pero pues nada, estamos bien, pues yo que voy a, yo no sé, o sea, yo no sé cuáles son los planes de Dios, yo no sé qué va a pasar en el futuro, yo no tengo ni idea, pero si me preguntas hoy en día, pues no, nosotros estamos bien y somos muy, muy, muy parceritos, muy parchaditos. Si sigues solita, Jessica, eso no te lo puedo creer, no. No, 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 es que te lo juro que eso es inaudito y inadmisible. ¿Sabes qué? Es así, o sea, como que la gente es como que, pero usted tan linda y exitosa y soltera, no es que no tenga pretendientes, tengo pretendientes, muchos pretendientes, gente supremamente bonita, interesante y querida, pero yo estoy muy clara con lo que quiero, como que Dios sabe qué es lo que quiero, qué es lo que estoy buscando, entonces ya tú llegas a un punto de la vida que dices, es como que no sé, tú vas a un concesionario y quieres tal carro y tal modelo, ya estás en eso, o sea, no te vas a desviar porque ya tienes como que en clara las preferencias, el presupuesto para ese carro, no sé, estás como enfocada, entonces por ahora estoy en eso, estoy enfocada, sé que es lo que quiero y por eso es que soy como tan exigente esperando a que Dios me mande la persona que Él tiene para mi vida, ¿no? ¿Cuál es el prototipo hoy de Jessica Cedieri con el que dirías, acepto? Yo quiero, yo quiero una persona que ame a Dios como yo amo a Dios, esa es mi prioridad, una persona que tenga a Dios en su corazón y que ame a Dios y quiero una persona, a veces a uno le ponen mucho estigma, no, que es que tiene que ser así, que tiene que ser así, como que a la final que sea una persona como yo, ¿me entiendes? Trabajadora, echada para adelante, con valores, con ganas de salir adelante, de tener una familia, a veces dicen, no, es que tiene que tener un yate o tiene que tener la mansión y sí hay candidatos pues que han sido así, pero yo digo que todo tiene que ser un complemento, ¿me entiendes? Tiene que ser una persona que sea linda, con la que te puedas reír, con la que puedas compartir, con la que puedas ser tú, hay mucha gente que está en una relación y no pueden ser ellos, tienen que tener una máscara o yo qué sé, a mí me encanta la gente real y yo soy muy real, entonces creo que esa conexión va por encima de todo y el resto se construye pues como en pareja, pero prioritario, prioritario, prioritario para mí, que tenga a Dios y que tenga el mismo propósito que yo tengo a nivel espiritual, porque si no estaríamos caminando por diferentes direcciones y sería un desgaste innecesario. Pero que sea pintoso, que sea exitoso, que tenga dinero, ¿no? Sí, claro, una persona profesional, una persona pintoso, yo creo que eso es muy subjetivo, porque de pronto a alguien que a mí me parezca pintoso, a alguien más no le puede parecer pintoso, pero con tal de que me guste a mí, ya, prueba superada, no tiene por qué gustarle al resto. Total, imagínate, si yo escogiera a alguien para que le guste a todo el mundo, estaría loca, sería imposible. No, 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 pero Jessica, ¿quién te pondría los cachos a ti? Mi amor, me pasó, me pasó, me pasó, le ha pasado a Jennifer López, le ha pasado a Megan Fox, le ha pasado a cualquiera, o sea, yo creo que hay gente desubicada en la vida, Wandi, hay gente desubicada, y sí. No puede ser, ¿quién fue ese miserable? No, yo ni quiero recordar, porque ni para qué, no vale la pena, al pasado, lo pasado pisado. ¿Y lo echaste de uno? ¿Lo echaste? O sea, eso fue contundente, ¿tú lo pillaste con otra? Pues nunca lo pude corroborar, pero sí tenía una sospecha del 90%, y creo que cuando se pierde la confianza en una relación, se pierde el respeto y se pierde todo, entonces a raíz de ese suceso, yo dije como que ya, marica, yo no puedo confiar en este mal, o sea, ya, esta persona no, se me salió. ¿Se puede saber cuál fue la patinada del tipo? No, dejémoslo así, con lo que yo vi fue suficiente. O sea, tú lo viste con otra. Con lo que yo vi fue suficiente, es lo que puedo decir. De verdad que eso me parte la mano, estoy de tu absoluto lado, te respaldo en eso. Increíble, ¿cierto? Ni conmigo ni con ninguna. No, 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 te respaldo absolutamente. Además, qué tipo tan buruto. Ah, no, obvio, después le pidió perdón y quería volver. ¿Ah, sí? Claro, le dije, no, ya, gracias por todo, chao, que Dios te bendiga, suerte y bye. Coja oficio, ¿no? Oye, siempre hay muchos rumores, Jessica, en torno a las mujeres que son exitosas, y no les va tan bien el amor. ¿Tú crees que no te ha ido bien en el amor? No, yo creo que me ha ido bien en el amor. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo siempre estaba enfocada en mi carrera. Siempre he estado enfocada, back to back, trabajando, gracias a Dios. Y creo que todas las personas que llegan a la vida de uno, llegan con una misión y con un propósito, a enseñarle algo, ¿me entiendes? De pronto a veces tú quieres las cosas de cierta forma, no se dan por X o Y razón, y al final, más adelante, como que Dios te da la respuesta y sabes por qué. Yo creo que si no se dio con las personas que yo he compartido de pronto emocionalmente en mi vida pasada, es porque no eran. Es porque Dios me está guardando para la persona que Él tiene destinada para mí, y a esa es la promesa a la que yo me aferro, ¿me entiendes? No me desespero, no estoy como que, ay, no, pero ¿por qué? No, o sea, yo soy feliz con mi vida, soy feliz con mi soltería, me la disfruto, me gusta, con mi trabajo, con mi familia. Obviamente añoro una pareja, no te voy a decir que no, en ciertos momentos que uno quiere un abrazo, compartir, no sé, tantas cosas bonitas que se pueden compartir con una persona. Pero no me desespero, hasta que Dios la ponga, y yo sé que la tiene por ahí guardada en el mundo, y cuando Él vea que es el momento adecuado, va a decir, vea, aquí está lo que yo tenía para usted. Tienes toda la razón, tienes toda la razón, así será, espero que así sea. No sé si te sirve de consuelo, una amiga mía, 52 años y se acaba de casar. Ah, yo escuché una máxima, yo escuché una que tenía tomada 70, algo así, me lo juro. Y llegó Virgen, que era lo más bonito. Como 65, 70 tenía la señora, sí. Oye, ya que tocas ese punto, bueno, tú eras rezandera, eres rezandera de ir al culto todos los fines de semana. Es un concepto equivocado porque no es rezar y no es religión, sino es la relación que tú tienes con Dios. Entonces, por ejemplo, yo tengo una relación con Dios muy bonita. Yo siempre cito esto, cuando tú quieres enamorarte de alguien, ¿qué haces con ese alguien? Compartir tiempo con ella, conocerla, intercambiar, saber más. Y así es como yo siento mi relación con Dios. Todos los días me enamoro más de Él, entonces me gusta aprender de Él, me gusta leer la palabra, me gusta escuchar prédicas, me gusta ir el domingo a la iglesia porque eso a mí me llena. Es como mi gasolina espiritual que me da la energía para salir a luchar con lo que sea y contra lo que sea. Entonces, no lo veo como algo rezandero, obligado, con títulos, sino es la forma en la que yo nutro mi relación con Dios. Y lo disfruto y lo hago con todo el amor del mundo. O sea, tú oras todos los días. Todos los días. ¿Cuánto tiempo? Pues es como que yo me levanto y lo primero que hago es darle gracias a Dios por un nuevo día, por todas las cosas bonitas y por las no tan bonitas. Leo el proverbio del día y a veces también leo como si tengo más tiempo, leo algún otro libro, alguna otra cita bíblica que quiera refrescar y me voy para la calle. Y en el día, si tengo alguna situación, le hablo como estoy hablando contigo. Yo como que Dios mío, pero por qué pasó esto, pero si tengo un trabajo, si tengo cualquier cosa, siempre lo comparto con él. Como que Señor, ¿qué hago acá? Muéstrame. Y Dios siempre me respalda. O sea, la gente podrá decir que estoy loca y lo respeto y no me importa, pero mi Dios siempre me respalda y me da la respuesta. Entonces, lo hago así. No soy perfecta, no soy santa, no pretendo venderme como una monja ni como una pastora, como dicen por ahí últimamente. Pero sí tengo claro que tengo una relación muy bonita con él que me escucha y me ha respaldado siempre. Entonces, lo hago. ¿Algún ejemplo que quisieras compartir de esos de iluminación divina que te permitieron tomar una decisión a la larga terminación de la más correcta? No ha sido un secreto, mi Juan. Cuando yo pasé por mi tema de salud hace mucho tiempo y cuando me di cuenta en el 2011, después de la tercera cirugía, que yo ya no podía más. Yo un jueves a las tres de la mañana estaba de rodillas en mi habitación pidiéndole a Dios fuerza porque yo ya no podía más con todo lo que tenía en ese momento de la vida. Y Dios me regaló a mí un pasaje bíblico que se llama Isaías 41 del 9 al 20 y eso a mí me cambió la vida. Y desde esa fecha hasta hoy me sigue respaldando y me lo sigue mostrando a través de diferentes situaciones y ya. O sea, es el que me habla y que me habla y me dice no temas que estoy aquí contigo, no temas que estoy aquí contigo y yo me aferro a eso. Claro, obvio, eso me cambió la vida en un antes y un después. Y pues todo lo que he hecho con mi salud, qué más prueba de eso, ¿me entiendes? ¿Ya estás, digamos, finalmente sana y sin afectaciones por las cirugías? ¿Ya eso es pasado? Yo tengo una condición, nosotros tenemos ya una condición de por vida debido a esta situación, pero después pues como de todas las cirugías y todo el tema, sí me siento muy bien, sobre todo con las dos últimas que fueron abiertas y pues amputaron mucho músculo y quitaron mucho y limpiaron mucho. Mi organismo sí siento el cambio, claramente, del antes y el después todavía hay una que otra cosita que va a estar ahí, y que ya pues eran de por vida, pero pues se le da manejo y me cuido mucho con la salud y con todo lo que requiera pues para estar bien, ¿no? Lo entiendo. Me llamó mucho la atención leer por ahí, Jessica, que tú renunciaste al derecho que tenías de buscar una compensación económica del médico que te causó ese daño. ¿Por qué lo hiciste? Porque, porque sí, o sea, como que yo siempre he dicho, yo siempre he dicho que a la final cada quien le rinde cuentas a Dios, ¿me entiendes? Uno puede decir muchas cosas aquí en la tierra, pero tú a Dios le rindes las cuentas de tus actos y tus, pues tus cosas. Entonces, a mí ni con todo el oro del mundo que me hubiera dado cualquier persona iba a recuperar mi salud o mi cuerpo como lo era antes, ¿me entiendes? Yo me siento agradecida, yo... ¿Tienes tu derecho? ¿Estás en tu derecho? Claro, era un derecho que tenía, pero renuncié a eso y a muchas otras cosas más porque, porque yo con tal de que tenga la salud, yo trabajo y sigo adelante. Y mi Dios a mí me respaldó, me dio salud, y seguí adelante, ¿me entiendes? Sin, sin rencor, sin resentimiento, porque gracias a Dios pude perdonar de corazón y, y ya, y seguir adelante con mi vida. Te admiro ahora, te admiro ahora más. Ya, ¿oíste? Sí. Qué bella eres, Jessica. Óyeme, a propósito de tanto que oras y rezas, ¿has orado por Colombia? Hay que orar por los líderes, claro, obvio que sí. No solo por el tiempo en el mundo. ¿Cómo ves el país desde? Nuestro país es un país hermoso. Yo creo que en este momento está pasando por pruebas, por decirlo de alguna forma, y siento que no hay que rendirse. Siento que Colombia es un país que tiene demasiado por entregar al mundo, no solamente a nosotros los colombianos, y hay que tener mucha paciencia, entender cómo es la situación, y dejar a Colombia en alto como siempre lo ha sido. O sea, nuestro país ha sido un país guerrero, y esperemos que esta vez no se vaya a caer o a terminar de... Claro. ¿Pero te preocupa la situación hoy política del país? Todo, claro, porque todas las decisiones del gobierno nos afectan a nosotros los ciudadanos en todos los sentidos. O sea... O sea, ¿qué opinión te merece el gobierno, Petro? Pues, ¿qué puedo decir del gobierno? Que ojalá hagan bien su labor. Creo que últimamente se han visto como muchas cosas de los ciudadanos, algunas a favor, otras en contra. Pues yo no soy nadie para juzgar al fondo qué es lo que sucede dentro de los gobernantes, de las personas que toman las decisiones, que ojalá Dios los ilumine y no se vaya a llevar el país a un punto donde no queremos estar los colombianos. Porque, claro, en Colombia ahorita la inseguridad está disparada, el costo de vida está impresionante, los alimentos, todo, cada vez sube, 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 y pues va a llegar a un punto en que va a estar invivible para todos, y creo que eso no lo quiere nadie, ni el que tiene mucho, ni el que más o menos tiene, ni el que no tiene. Entonces, que piensen más un poquito en la sociedad en general. ¿Tú votaste en las elecciones? Sí. Y el voto es secreto, lo sé, pero... Claro. ¿No has confesado nunca públicamente que era tu candidato de preferencia? He confesado mi voto, pero claro que voté, en las dos vueltas voté. ¿Sí? ¿Y fue por el presidente? Dejémonos que voté. Voy a poner a un psicólogo que interprete los gestos en esa respuesta tuya. Para que me diga, ¿qué dijo Jessica ahí? ¿Qué insinuó? Bueno, lo entiendo perfectamente. ¿Qué insinuó? Pero no eres de izquierda, claramente. No. Claramente no. ¿Eres de derecha? Sí. ¿Sí? O sea, eres una defensora a ultranza de la seguridad, del derecho a la propiedad, a la libertad de empresa, la libertad por encima de todo. Claro, a lo que nos ha sacado adelante, a trabajar. O sea, yo siento que no hay gobiernos perfectos porque ni gente perfecta. Es que todo el mundo tiene cosas positivas y cosas negativas, pero yo digo que siempre de lo malo hay que aprender, no se pueden repetir los mismos errores. Hay que modificar lo que haya que modificar, pero siempre hay que pensar en el bien de un país. O no sé si es que yo vivo en otro mundo, pero eso es lo que opino yo. A mí me gusta que toda la gente esté bien, independientemente de lo que crea, de la religión que tenga, del partido político, de la clase social y económica. Yo soy una persona que disfruta la felicidad y el éxito en los demás. Siempre. Entonces, así apunto yo la vida en todo, ¿me entiendes? A mí me gusta que la gente esté bien y que esté feliz. Me encanta eso. Óyeme, ¿cuál fue la idea o lo que te motivó a congelar tus óvulos? Mi mamá. Mi mamá que la tenía aquí, literal, como desde los 32, era mamita, congele, congele. Ay, mami, ya. La va a dejar el bus, hija, te decía. La va a dejar el bus. Pero mira que yo nunca he sentido que me vaya a dejar el bus, la verdad, diciéndote. Pero es que biológicamente, biológicamente, seamos realistas, pues llega un punto en el que. Claro. Definitivamente es un difícil poder. Claro, claro que sí, el cuerpo femenino cambia, biológicamente cambia y todo, pero es que para Dios no hay imposibles, que es lo que la gente no entiende y de pronto ese es mi punto de vista. O sea, si Dios quiere que yo sea madre de los 60, lo seré, independientemente de un dictamen médico, ¿me entiendes? O sea, a estas alturas no es ni siquiera lo que yo quiera, porque qué tal yo aquí diciendo que quiero tener hijos y Dios no tenga hijos para mi vida, ¿me entiendes? Pero congele los óvulos porque mi mamá quería. Hicimos el procedimiento en Bogotá, en la clínica INSER, con el doctor Germán David Ospina, excelente. Y me fue supremamente bien. Yo la verdad jamás pensé que fuera tan huevona. ¿Realmente soy muy huevona? Espérate, espérate, porque... Que salieron bastantes, soy re huevona. Claro, lo entiendo y te lo confieso también aquí porque mi hija es in vitro. Yo sé... Oh, ¿viste? Sí, y conozco bastante de ese proceso, de extraer los óvulos y todo lo que implica para hacer eso, porque mi hija es in vitro. Pero, ¿cuántos óvulos lograron extraerte? Veintiuno. ¡Veintiuno! Una locura, ¿cierto? ¡Como quinceañera! Tal cual. Veintiuno y de los veintiuno se maduraron a la perfección dieciocho. ¡No! ¡Por Dios! Sí, es una locura. Yo no sabía nada de eso. Es una locura. Es una locura. Te lo digo porque yo viví ese proceso y sacar tres, cuatro, cinco, eso es algo épico. Sí, tal cual. Y de hecho, mucha gente en redes cuando lo compartí me decía como, Jessy, regálame uno, o te lo compro, o dámelo, no sé qué. Obviamente no lo haría porque es que un hijo es algo muy personal. Y compartía, bueno, leía casos de niñas que me compartían que hicieron el procedimiento y que les salían eso. Dos, tres. Sí, dos, tres. Yo te lo siento por experiencia. Pero a mí sí, gracias a Dios, me fue súper bien, súper bien, supremamente bien. Y lo digo, pues, como que a veces se estigmatizan que para la edad que tienes, porque hasta de hecho el doctor me lo dijo. Me dijo, ay, sí, tú te ves muy joven y todo, pero hay que mirar cómo estás por dentro, porque bla, bla, bla. Y yo hágale, doctor, que por dentro estoy igual. ¡Y, ¡pim! ¡Sorpresa! Muy bien, y en esos diez, ¿has pensado cuántos finalmente llevar a que vean la luz? Mira que no sé, porque yo digo que igual cuando tenga mi hijo, mis hijos, si Dios me lo regala, yo quiero hacerlo natural. Quiero empezar como por la vida natural, normal. Y si ya, pues, no se mueve. O sea, que haya una fecundación con pareja, ¿quieres decir? Claro, 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 con mi esposo, normal. Y si no, entonces, pues, ahí sí ya requerirá a los huevitos. Pero, pues, bueno, eso ya lo dirá el tiempo. Entiendo, entiendo. ¿Y te molesta hablar de la edad? ¿A cuántos estás de los sesenta? Que dirías tú que si Dios lo preguntara. A veinte, a diecinueve de los sesenta. Todavía falta tiempo para eso. No, no, no. Lo que hay es todavía camino por recorrer, dice la canción. Sí, sí, no. Óyeme. Bueno, frente a muchas de las cosas que tienes en mente, tus proyectos laborales y demás, ¿cuáles son las expectativas? ¿En qué estás por ahí merodeando? Bueno, este año queremos relanzar nuevamente la empresa con mis hermanas. Yo tengo una empresa, tenemos una empresa Jessica Cediel, con los productos de la marca. En el 2018 lanzamos un Lip Booster, que es un voluminizador de labios y todavía hoy en día me lo siguen pidiendo. Ya estamos desarrollando otros productos referente a la belleza femenina y queremos retomar este año definitivamente porque si hay mucha gente que me pide consejo como Jessy, ¿cómo haces para mantenerte así? Para tener la piel así, para tener las cejas así, whatever, ¿me entiendes? Como muchos secreticos sanos de mantenimiento. Entonces, con mis hermanas ya estamos en conversaciones con laboratorios y demás para lanzar ese producto para la gente que tanto lo espera y me lo pide. Sí, sí. Eso en el mundo empresarial y en el artístico, ¿qué pasó con la actuación, por ejemplo? La actuación va bien, hay ofertas actorales por fuera, lo que yo estoy muy celosa como con eso, a mí no me gusta, en eso sí creo mucho en la energía de no decir las cosas hasta que ya no sean un hecho. Pero hay dos ofertas súper chéveres como para el mundo de la actuación y pues las estamos valorando para que ya cuando sean una realidad las pueda compartir. Dijiste que en el exterior, que oí bien, no en Colombia sino en el exterior. No, 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 en el exterior. En el exterior. ¿Y te gustaría hacer de mala? ¿Cuál sería el papel que a ti te encantaría protagonizar? Pues, de mala no había hecho nunca y el año pasado participé aquí con un personaje de reparto que era una mala y fue la primera vez que hice mala en mi vida y me lo disfruté mucho. La gente me odiaba. Pues como que me decían, me cae súper bien y todo, pero te odiaba, odiaba a Celia. Y fue en la novela o en la serie de Vuelve a mí aquí precisamente con Telemundo y me lo disfruté. Me encantó, me encantó ser malvada porque ella era mala, perversa, totalmente opuesta a lo que soy yo. Entonces, sí. ¿Tú no tienes nada de malvada en la vida real? Claro que tengo cosas de malvada, pero a nivel actoral siempre me tocaban los personajes blancos, como la bonita, la protagonista, la poquita, la bla, bla, bla. Esta era una pinche perro, era una perra, era mala, era revista, trepadora, calculadora, o sea, realmente era mala. ¿Te sigue mortificando lo que dicen de ti o ya eso se lo va a superar? No. ¿O nunca te ha molestado? No. Claro que me molestó en algún momento. Yo creo que cuando empezó todo esto de las redes sociales que tiraban tanto hate, al comienzo a uno le pegaba porque pues uno sabía que no es verdad o normalmente la gente juzga sin saber. Y me daba rabia y en algún momento sí alcancé a contestar comentarios y todo. Y ya después entendí que mi identidad la tiene Dios y mi familia, mi gente cercana y el resto puede pensar lo que quiera, que piense lo que quiera. Al final cada quien da lo que tiene en el corazón y también tengo claro que uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Si le caes bien a todo el mundo es porque algo estás haciendo mal. Entonces, ¿no? Al que le guste y se identifique, chévere. Y al que no, también chévere y respetable. ¿Qué dijeron de ti que era mentira? Uy, tantas cosas. O sea... ¿No te acuerdas así de esas que te produjo rabia? No, es que han dicho tantas estupideces que la verdad no tengo una en particular para resaltar. ¿Han hablado tanto? Una vez dijeron que estaba casándome en Villavicencio en una finca y yo por acá en Miami trabajando y que no, que te estén casando y que bla, ay no, o sea, como que salen con unas cosas que yo digo, ay, Jesucristo, por favor. Oye, y ya que mencionas lo del matrimonio, te mortifica lo que ocurrió con el que te propuso casarte, anillo y todo y prácticamente... Esa fue una historia muy fuerte que eso sí te digo honestamente, preferiría no hablar ni ahondar. Lo único que puedo decir de esa situación es que fue un tema caótico, fue un tema que terminó con policía, con un caso frente a un juez aquí en los Estados Unidos, porque realmente fue una situación súper tormentosa de mi vida y fue una persona que salió a decir cosas totalmente equivocadas de mí, de mi carrera, de mi persona como mujer. Entonces, no, ya como que pasar la página y bendiciones para esa persona y ojalá que sea feliz, pero obvio que fue falso todo lo que salió a decir, por lo menos el 99% de lo que salió a decir, mentira. Oye, me declaro después de esta charla que hemos tenido, mi querida Jéssica, vicepresidente de tu club de fans, porque ya presidente de este club. ¡Tan bello! Yo creo que la última vez que te vi a ti fue como en un aeropuerto en Barranquilla regresando de un carnaval. En Barranquilla después del carnavaliado, más carnavaliado que nunca. Sí, que íbamos super aboros. Sí, que íbamos sabores, sí, sí, ¿verdad? Sí, sí. Por cierto, por cierto, ¿sabes qué coincidencia? Fue tal vez hace un año, porque... No más, pasé como dos años. La batalla de las flores es el sábado. Fue como dos años porque hace un año no fui al carnaval, fue hace como dos años. Dos años, y te vi, y déjame decirte que sigues intacta, bellísimamente inteligente, de verdad que eres una mujer muy, muy chévere, mi querida Jéssica. Te admiro mucho, te deseo lo mejor de lo mejor, ¿viste? Un abrazo enorme, que te lluevan bendiciones este 2024. Ay, amén, tan bello, muchas gracias, hasta que por fin se nos dio. Se nos dio, me tocó rogar. Hasta que por fin. Que quede aquí constancia, me tocó rogar. No, nunca me diga que usted me canceló. No es culpa mía, mi gente, yo le dije que sí, y él me dijo, ay no, no puedo, él me canceló. Mi querida Jéssica, mil y mil gracias, de verdad, te agradezco mucho esa charla, esta entrevista, este diálogo, esta tomadera. Sí, como la sala de la casa, como nos gusta. Sí, 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 como nos gusta. Un abrazo, ¿viste? Cuídate mucho. Muchas gracias. Chau, mi juapitito. Chau. Chau, mi juapitito.